La superintendencia de sociedades ratificó la orden de demolición y puso como fecha el próximo 16 de julio para definir el proceso de reorganización o liquidación del grupo CDO. La superintendencia nos ha ratificado que como autoridad cumplirá la ley y respetará la competencia de las diferentes autoridades. De la misma manera la vicealcaldesa de Educación dio parte de tranquilidad para los afectados, pues aseguró que pase lo que pase, por ningún motivo se suspenderán las responsabilidades para con ellos. En ningún caso se suspenderán los pagos de los auxilios de habitabilidad que vienen recibiendo las familias. En la reunión con las familias participarán además de la alcaldía de Medellín, el agente liquidador de la herida CDO. Para explicarle a las familias en qué consisten estos procedimientos y cuáles son las actuaciones que deben hacer las familias en lo que corresponda. De cumplirse lo previsto al finalizar agosto, las cuatro torres serían demolidas.